Bueno, pues como les prometía, ha llegado el momento de mirar hacia los más pequeños de nuestra casa, bueno, en general a nuestra salud, porque así podemos prevenir el contagio de enfermedades, algunas de ellas que estaban completamente desaparecidas, como puede ser el sarampión. También se habla mucho de la gripe y de esa vacuna que llega en un momento determinado del año en el que tenemos que ponérnosla para prevenir, bueno, pues de ellas, de la inmunización. Vamos a hablar a continuación con una experta, porque es la que suele ponérsela a los más pequeños de la casa, la pediatra de la familia, Danae Cuadrado, bienvenida. Gracias, muchas gracias por invitarme, Ana, buenas noches. Bueno, vamos a empezar por el principio de los principios. Precisamente ayer celebrábamos el día de la meningitis, una enfermedad de la que hay que tener mucho cuidado, con la que podemos prevenir y hay un dato, dice que la Asociación Española de Pediatría, que una de cada tres personas no sabe que la meningitis precisamente se puede prevenir a través de una vacuna. Eso habla muy mal de los pediatras y de los médicos en general. Bueno, sin que salten la alarma, efectivamente, de vez en cuando se escucha, sobre todo en prensa, algún caso de meningitis. En prensa digo porque los cuadros clínicos que produce normalmente son tan fulminantes, tan devastadores que tienen bastante eco. Muy espectaculares. Pero sí que es verdad que es importante decir que la meningitis no solo está ocasionada por un bicho, por un germen, yo perdonadme que hable tan llana porque yo en mi consulta, y luego, experta en vacunas, no, pediatra, humilde pediatra, pero siempre hablo muy llano a mis papás para que sea muy fácil la evaluación. La meningitis es verdad que es una enfermedad muy grave, para quien no lo sepa, se basa en la inflamación de unos tejidos, de unas membranas que tenemos recubriendo y protegiendo nuestro cerebro, y que, por eso mismo que afecta a esa zona tan delicada de nuestro organismo, que es nuestro cerebro, y a veces se disemina esa infección afectando a otros órganos, cobra especial relevancia el intentar prevenirla o identificarla muy rápido. Pero como te decía, no es solo un microorganismo el responsable de esa meningitis, sino que hay un abanico más o menos amplio de virus y bacterias que pueden producir meningitis. Son las que, coloquialmente, suelen conocerse como meningitis buena, las víricas, porque la evolución suele ser menos complicada o suele tener menos riesgo, menos secuelas, aunque cualquier meningitis es seria. Y las bacterianas son las temidas meningitis malas, entre comillas. Hemos puesto encima de la mesa la cuestión de la meningitis. Lo volvemos a repetir, se puede prevenir a través de una vacuna, de hecho hay una campaña en la que está muy interesada el Ministerio de Sanidad, para que todo el mundo lo sepa, la podemos prevenir a través de una vacuna. Pero antes de nada, también carecemos de conocimiento para identificar si nuestro niño tiene meningitis. Es importante ahora que lo sepamos. Lánzanos algunos tips. Los pediatras siempre, cuando un niño tiene fiebre, principalmente, siempre en la consulta alertamos a los padres sobre una serie de signos de alarma que nos orientan más o menos a sospechar una infección potencialmente grave o una meningitis bacteriana, una sepsi bacteriana en este caso. Los principales serían mal estado general del niño. Nosotros siempre decimos, yo en mi consulta también digo, si aún bajándole la fiebre no se anima un poco, sospecha y veiendo de urgencias que lo valoren. Si aparecen manchas en la piel que no desaparecen al apretarlas, como si fuera un punteado hemorrágico o pequeño hematoma, eso también corriendo. Pero sobre todo, mal estado general, rigidez de nuca, mal aspecto, mal color, esas manchitas en la piel, todo eso. Rigidez de nuca, incluso que se pueda quejar en el movimiento. De dolor de cuello, sí. Efectivamente, dolor de cabeza, a veces también se acompañan de náuseas o vómitos, les molesta mucho la luz. Lo que pasa es que a veces el cuadro es un poco tan insidioso y los niños tienen fiebre con tanta frecuencia, que es importante eso, identificar un poco esos signos de alarma, las manchas, el mal estado general, aún bajándole un poquito la fiebre, todo eso, para que nos dé pistas para conseguir un diagnóstico lo más precoz posible. Porque ese es uno de los problemas de la meningitis, que por muy rápido que se vaya, a veces es tan fulminante, que en poca hora puede hacer poco o nada. Hay que prestar mucha atención a esos síntomas de los que está hablando la doctora. Bueno, seguimos hablando de la capacidad de contagio que tenemos los seres humanos. El dato, también desde la Asociación Española de Pediatría, dice que en 36 horas cualquier persona puede contagiar a otra en cualquier parte del mundo. Por esto de la globalización es muy fácil. Si nosotros vacunamos a nuestros hijos, ¿ante qué enfermedades los estamos protegiendo? ¿A ellos y a nosotros? La verdad es que el calendario vacunal español y el murciano es de los más completos. Si nos pusiéramos a detallar cada una de las enfermedades que cubrimos, no acabaríamos nunca, porque hay un montón. Son tétanos, dicteria, toferina, meningitis C, hemofilus, que causa sobre todo algún tipo de meningitis, neumonía, otitis, el neumococo, varicela, cáncer de cuello de útero. Sarampión. Sarampión, rubeola, parotiditis, las paperas, las famosas paperas. Entonces, sí que es verdad que es peligroso pensar que todas las infecciones vienen importadas, que no haya ahora aquí un miedo atroz a todo el que venga, todo el viajero o todo el inmigrante. La gran mayoría están aquí. Luego, los calendarios vacunales cambian de un país a otro, dependiendo de la prevalencia que tenga de esas ciertas enfermedades. Por ejemplo, aquí en España, en principio, en calendario no se vacuna de tuberculosis, de fiebre tifoidea o fiebre amarilla. Hay otras cosas que, como ya son endémicas de ciertos países, en principio no se vacuna. Pero hay una gran vigilancia epidemiológica que esas enfermedades, dentro de un catálogo de declaración obligatoria, saltan la alarma rápidamente y se protege la población. Hay un tuberculoso, una persona con tuberculosis, pero sí es así, y enseguida se protege. Fíjate, cuando escuchamos que nos toca un poquito de cerca, sí saltan la alarma y, sin embargo, a la hora de vacunación, también últimamente hay muchas dudas. Cuando nos pilla cerca, bien que corremos. Entonces, hay que tener un poco una balanza. Ahora damos el paso a hablar precisamente de esos movimientos antivacunación. Vamos a analizar un poquito los argumentos que hay detrás y, bueno, pues ya ustedes deciden. ¿Cuáles son las vacunas que nos ofrece la Seguridad Social? Es decir, ¿son gratuitas porque nosotros pertenecemos a la Seguridad Social? Tenemos esa suerte de que el sistema público sanitario nos protege frente a gran multitud de enfermedades inmunoprevenibles, que es como las denominamos. La mayoría la hemos nombrado ya, sarampión, rubeola, parotiditis, varicela… Que son desde los primeros años del bebé. Desde los primeros meses. Se empieza la vacunación aquí en la región de Murcia a los dos meses. A los dos meses empezamos ya. Sí, porque realmente las edades más susceptibles o más vulnerables a esas infecciones y que esas infecciones tengan un carácter más grave son las más pequeñines. Ha habido casos en los que, no sé si recordarás, hace un año aproximadamente un chico italiano… David de Morada. David, efectivamente, fue un titular que saltó a todos los medios de comunicación. Precisamente, él adquirió la meningitis porque no fue vacunado en su país, en Italia, porque en aquella época no se recibía esta vacunación. La gente empezó a ir a las farmacias a comprar vacuna contra esa meningitis, en concreto, porque era una meningitis… Quiero recordar que era tipo B. Sí. ¿Se puede adquirir una vacuna en la farmacia e ir a nuestro médico, a nuestro pediatra que nos la ponga? Claro que se puede, pero siempre las vacunas no es la compro, me la pongo y ya está. Tienen una serie de pautas para conseguir una inmunidad óptima. Es que tus defensas se protejan de una forma óptima. Normalmente no vale con una dosis, salvo algunos casos que ya se ponen de mayor. Necesitas más de una para que tu sistema inmune y tus defensas aprendan y memoricen ese germen. Para que cuando tengas contacto y no lo quieras, actúen rápido y de forma muy eficaz y no padezcan la enfermedad. Entonces, claro que podemos, pero lo ideal, antes de tomar la iniciativa, es pedir cita con tu médico o tu pediatra que te informe qué vacunas hay en el calendario, qué vacunas están fuera del calendario, pero recomendamos aún así, con mucha enfatización, con mucho énfasis, y programar un calendario vacunal ajustado que sea el más completo posible. Tiene que tener un orden y una prescripción. Detrás de esa indicación está un médico. Vamos a hablar precisamente de esos argumentos de antivacunación. Hay varios expertos, han hecho un estudio, en Estados Unidos como no, en redes sociales precisamente sí, de cuáles serán los argumentos más habituales que están detrás del movimiento antivacunación. Los que directamente no confían en la comunidad científica, los conspiranoicos que se diría, aseguran que los gobiernos y las instituciones están ocultando información a la población, incluso hay quien asegura que la polio no ha existido nunca, a pesar de ver a personas que la han vivido. ¿Eres consciente de este argumento? Jolín, ya me gustaría no serlo, pero sí, nos lo encontramos con relativa frecuencia en la consulta. La verdad es que nos lleva mucho esfuerzo a los pediatras y médicos, en general, rebatir todos esos bulos, entre comillas, que circulan por internet. Es curioso porque la vacunación es la medida médica, dijéramos, o preventiva, más eficiente de todos los tiempos. Y es esa misma eficiencia la que va a acabar con ella en el siglo XXI, a no ser que nos esforcemos mucho. ¿Por qué? Ha conseguido disminuir las tasas de incidencia o los casos que conocemos de esas enfermedades, frente a las cuales vacunamos, hasta tal punto que la gente ya no las teme, porque no las ve ni ve sus secuelas. Los que las padecieron, por suerte, o sea, por desgracia las padecieron, pero por suerte hoy en día, ya son pocos o no queda ninguno, con lo cual la memoria del ser humano es muy frágil. Y cuando no tenemos esa memoria o no recordamos hechos antiguos, estamos condenados a tropezar una y otra vez. Mira cómo en países en vías de desarrollo es curioso que padres y madres cargan con sus hijos kilómetros para conseguir una vacuna. Eso aquí dice, no, está muy bien. Si no circula esa enfermedad, ¿por qué voy a inocular a mi hijo que está sano con una sustancia que a saber, es lo que piensan en general? Y luego vivimos en una era, hay un término que a mí me gusta mucho, que es que vivimos en la era de la infoxicación. Estamos intoxicados de información. Nos vienen por todas partes y sin filtro ninguno, de tal manera que los que más ruido hacen son los que más te llegan. Y es muy peligroso porque los que estamos pro-vacuna a lo mejor somos menos ágiles a la hora de publicar en internet, redes sociales, Instagram, etc. Pero es peligroso dejar de tener presente esas enfermedades tan graves, tan devastadoras. Otro de los argumentos, los partidarios de los remedios alternativos. Sí. ¿Qué remedios son y hasta qué puntos son efectivos? Los remedios alternativos son... A una vacuna, a la inmunización. ¿Hay? ¿Existen? ¿Cuáles son los que dicen ellos que existen? No, sobre todo se basan en métodos naturales de fitoterapia, o sea, terapia derivada de plantas o extractos naturales que tienen cierto efecto, pero con sus limitaciones, igual que cualquier tipo de medicina, con sus limitaciones y la homeopatía, que no voy a entrar. Vale, eso es harina a otro costal. Sí, no son terapias naturales, es otra cosa. Pseudociencia. Bueno, cada uno lo catalogo, pero evidencia científica no hay con respecto a la homeopatía. Entonces, esas terapias naturales yo creo que no tienen por qué estar reñidas. Cada ámbito llega a lo que llega y abarca a lo que abarca. Lo que sí está aprobado es eso, que las terapias naturales, aunque son buenas, son insuficientes, igual que la medida higiénica o higiénico-dietética, son importantes, pero insuficientes, como para frenar este tipo de enfermedades o de infecciones. Y luego, los que vendría a ser una recuperación del primer argumento, pero un poco más específica, los que sobredimensionan los efectos adversos, es decir, el que dice yo es que me vacuné de la gripe y pillé una neumonía, me puse fatal y tal, ¿no? Sí, eso es mala suerte. Realmente, el que dice es mejor vacunarse, o sea, es peor vacunarse que pasarlas porque no ha tenido un gripazo de verdad. Bueno, ya te lo digo yo, pero es verdad que a veces las casualidades existen. Por ejemplo, yo tuve una mamá que le iba a poner una vacuna de meningitis B, no vamos a decir marcas comerciales, a su bebé, decidió retrasarlo porque no le venía bien ese día y esa tarde tuvo una convulsión. Si llegamos a ponérsela esa mañana, lo más lógico que esa mamá pensase en ese niño que nunca había convulsionado es que era de la vacuna. La relación causa-efecto hay que estudiarla muy bien y con estudios con rigor científico y que tengan resultados, que tengan suficiente evidencia. Dentro de los bulos esos que comentaba, también de los más importantes en cuanto a efectos adversos, hablan casi un noventa y tantos por ciento de las antivacunas, bueno, o de la gente que decide no vacunar. Cree en la premisa de que las vacunas crean autismo, sobre todo, esa información empezó a difundirse a partir de un estudio de 1998 de un señor que se llamaba Wakefield, que publicó en una revista muy prestigiosa científica, que era The Lancet. Allí aseguraba en su estudio que había encontrado relación entre la vacuna del sarampión y el riesgo de autismo o la capacidad de desarrollar ese autismo. ¿Posteriormente…? ¿Desarrollarlo a lo largo de la vida del niño habiendo nacido sin autismo? Habiendo nacido en principio. Lo que pasa es que la enfermedad, los trastornos del espectro autista no son tan claros al nacimiento. Esos síntomas que presenta se van desarrollando, o por lo menos van apareciendo, van siendo patentes a lo largo del desarrollo del niño, porque no hace lo que se supone que debe hacer. Entonces, ¿es de la vacuna del sarampión y el autismo? No. A los pocos años se descubrió que este señor, Wakefield, había sido sobornado, le habían pagado algunas asociaciones de padres autistas o de niños afectos de autismo para intentar denunciar a farmacéuticas. Bueno, hubo un gran revuelo y aunque la Sociedad Británica de Medicina lo expulsó, le quitó la licencia para ejercer y esa revista científica se retractó del artículo, ya se había extendido. Eso no se sabe. Se ha quedado el primer titular. Se ha quedado en que hubo un estudio que lo relacionaba. Sí, entonces, por eso es muy importante filtrar las fuentes de información que nos llegan, porque a veces es o falsa o incompleta. Entonces, crea un temor hacia las vacunas, superior incluso al temor de las enfermedades que previenen, por eso que decíamos que ya no las vemos por las calles. Para terminar, Danae, la Organización Mundial de la Salud considera este movimiento de antivacunas de las diez principales amenazas de la humanidad actualmente. ¿Qué le dirías a un padre o a una madre que no quieren vacunar a sus hijos? ¿Desde el corazón? Desde el corazón, vale. Pues yo también soy madre de una niña de dos años y entiendo que todos los padres de este planeta buscan lo mejor para su hijo. Ningún padre que decide no vacunar a su hijo es porque no le importe, sino al contrario, porque tiene temor hacia posibles efectos secundarios, se escuda la necesidad o no, etc. Cuando tú tienes un hijo que está sano, siempre da cierto reparo el interferir en esa salud que tiene, aunque sea un pinchazo. Ya el pinchazo duele. O sea, ya pensar que le tocan vacunas en esa revisión siempre dices, ¡Ay, qué pena, que le tocan vacunas! Pero si realmente hubiéramos sufrido o tuviéramos cerca alguna de las enfermedades que previenen, el miedo que tendríamos a esas enfermedades nos harían que vacunásemos con los ojos cerrados. Y me parece importante destacar que hay dos beneficios principales de las vacunas. Uno, proteger al que se vacuna. Eso parece obvio, ¿no? Desarrolla su inmunidad y le protege frente a esa enfermedad. Y dos, un hecho muy importante que está haciendo que se salven muchos niños que no se vacunan. Cuando una población se vacuna, si se alcanzan ciertos porcentajes de vacunación en la población, se establece una inmunidad grupal, una inmunidad de nidos. Bueno, como todos estamos vacunados, la bacteria o el virus no circulan entre la población. Con lo cual, aunque un niño esté desprotegido, lo protegemos, hacemos una especie de burbuja. Eso es muy importante para aquellos niños que tienen enfermedades que cursan con una supresión de las defensas, inmunosupresión, o cuyo tratamiento conlleva que tengamos que frenar esas defensas, que no pueden vacunarse o que las vacunas que se inoculan no le protegen suficientemente. Entonces, también es un acto de solidaridad con respecto a aquellos que no pueden beneficiarse de ellas. Entonces, a todos esos padres que deciden no vacunar, les animaría a ser críticos con la información que reciben, consultar con su pediatra, confiar en su médico de cabecera y en su pediatra en la información que se les ofrece. Los pediatras, venía pensando lo de camión hacia aquí, no ganamos nada con la vacunación, pero sí ganamos mucho, no ganamos nada económico, eso que se olvide, a mí nadie me paga nada, pero sí ganamos el que nos… todos los profesionales sanitarios tenemos niños o pacientes con nombre y apellido de los que nos acordamos día sí y día también. Porque una meningitis en seis horas de una niña que estaba saltando en una cama no has podido hacer nada. No has podido hacer nada y empezó con la fiebre horas antes o minutos antes. Dices, ¿por qué? Si hay algo que pueda prevenir esto, ¿por qué? Cuando empecé yo a ejercer también se lo decía a algunos padres, si tú pudieras ponerte una vacuna para no tener nunca jamás un accidente de tráfico, ¿te la pondrías? Fíjate, y es menos probable que tenga un problema con un accidente de tráfico, pero suena mucho más y parece mucho más impactante. Hay que tomarlo en consideración y yo creo eso, que la gente que no vacuna no es porque esté poco informada, es porque quiere lo mejor para su hijo, pero está equivocado, está mal informado. Entonces, que busquen una fuente que le resulte de confianza, le planteen todas sus dudas, se sienten tranquilamente con su pediatra o médico de cabecera y la resuelvan y la argumenten. Ana Cuadrada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, seguro que muchos de tus papás y mamás les advertimos que es pediatra del área de Sutuyena. Sí, del centro de salud de Sutuyena. Estarán ahora muchos papás deseosos de irse a vivir por la zona cercana que les pille, porque lo has explicado de maravilla, tiene que ser maravilloso estar en una de tus consultas. Gracias, que vas a estar con nosotros. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este Contigo de 25 de abril, nos vemos el próximo 30 martes, ya con un montón de información después de este gran fin de semana de noticias que nos queda por delante. Hasta entonces, sean felices. Hasta luego. Déjame tan on hachein soñar contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!